No, no, para nada. Solo era un regalito de San Valentín, nada más. O sea, no fue el de matrimonio. ¡No! ¿Pero sí les gustaría? Sí, o sea, digo, hay personas que no les gusta... No están nuestros planes todavía. No, no, el rollo del bodorrio y eso está... No. Ahorita pura diversión. Pura diversión, pasarla bien y estar muy contentos y felices. ¿Qué se dice que hicieran esa parte de dar de su paso? Es que, ¿sabes qué? Creo que yo creo mucho más bien en las uniones que van un poco más allá de un papel. Creo que llevamos ya seis años, entonces, y nos las hemos pasado muy padre, teniendo esta libertad y al mismo tiempo este compromiso. Entonces, como que no es algo que lo tengamos... Si no se necesita un papel como para decir que estamos juntos. ¡Te atrapó! ¿En un futuro lo haría? ¿Quién sabe? ¿Ya vas a seguir en los noventas? Ya no voy a estar en los noventas. A partir de... Termino la gira de Estados Unidos, que termina el 2 de marzo. La verdad es que ha sido algo que he estado pensando durante un tiempo y creo que para mí como que ya caducó ese proyecto. Es increíble, es mágico, es súper bonito. Además, Bobo siempre me ha consentido y tratado increíble. Pero sí quiero darle tiempo a otras cosas, otros proyectos, a otras energías, ¿no? Y pues ya llevo cuatro años en el noventas, ¿no? Entonces, creo que darle cambio de aire estaría muy bien. Pero no estoy diciendo que me voy para siempre. Igual en un año pueda que aparezca por ahí. ¿Todo sigue ahí los otros compañeros y van a seguir? Sí, los otros cuatro ahí van a estar en el noventas Pop Tour All Stars. Así es que pues van a seguir las canciones que tanto les gustan con ellos. Así es que pues digo, diviértanse. Oye, la actuación, solista, ¿o qué? ¿Qué vas a hacer? Mire, la actuación no creo que se me ve mucho. Si hay algún papel interesante, obvio. Hay algunos proyectos ahí en puerta. Me gusta mucho la conducción principalmente. Entonces, puede ser que algo por ahí. Pero también tengo como, he estado trabajando mucho. Y he estado haciendo como muchos proyectos. Siempre tomo proyecto, proyecto, proyecto. Y ahora quiero como que darme el tiempo y el espacio para pues decidir hacer algo que no exija tanto de mi tiempo como un poco el noventas lo hacía. Entonces, irme tranquilo, despacio y ver que se me antoja que no. Mientras tanto, seguiré con Cabá, obviamente. Nada más en shows independientes. Así es que a la gente, pues estaré yendo a sus ciudades. ¿Cómo va el tema de Costa Babilita? ¿Cómo va esta demanda? Pues ahí sigue, ahí sigue. Pues mira, hubo una primera audiencia. O sea, el hombre, el ladrón no fue. Pero, bueno, obviamente son procesos. Entonces, va a haber una segunda audiencia próximamente en la que veremos qué es lo que procede. Principal, la primera parte es obviamente la cuestión del culpable, de quien lo robó. Esa es la primera audiencia que se va a hacer. Y después, pues sobre la camioneta, que la persona que la compró inocentemente no sabía que era robada. Entonces, pero pues iremos a un juicio después con mis abogados con ese tema. Pero quisiera preguntarte en otro orden de ideas. Justamente la señora, bueno, Federica dio una entrevista a la señora Chapul, donde comentaban sobre los inicios, seguramente la viste, donde comentaban ya los inicios de Cabá. Y que, pues, justamente uno de los integrantes de Calo, de Claudio, comentó que quién era mayor de edad, Federica dijo que ya era mayor de edad. Y entonces, ¿cuánto ya me las puedes dar? Esa es la cosa. Esa es la cosa. Sí, pero quiero preguntarte cómo ha sido trabajar con él. Porque él está en el Daltas Cultura. Y aquí no vamos a ver. Híjole, pues mira, digo, obviamente en su momento yo creo que fue una situación complicada. No sé realmente cómo sucedió. La verdad es que lo tengo como muy borrado en mi mente. O sea, sí me acuerdo que fuimos a ver a Claudio y a buscar oportunidad con él y no se dio. Y hasta ahí, ahorita, pues, en las etapas anteriores hubo un acercamiento de Fede con Claudio. Y habían hablado, habían platicado. Él se disculpó, él no recordaba lo que había ocurrido en su momento. Pero él se disculpó de igual manera. Y había quedado en una forma de, pues, platicado y ya. Pero, bueno, esto ocurrió hace no mucho lo de la entrevista. Entonces, de ahí ya no sé qué más ya no es. Ya nos tenemos. El anillo nada más sencillo. Pero, pues.